bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver el tema la razón humana y el misterio de dios es verdad que nadie ama lo que no conoce pero también es cierto que de cierto modo nadie conoce lo que no ama se dice que santo tomás de equino uno de los mayores teólogos y pensadores cristianos de la edad media tuvo hacia el final de su vida mientras celebraba la misa una experiencia mística que lo indujo a dejar inconclusa su obra magna la suma teológica su amigo fray reginaldo le rogó que volviese a sus costumbres ordinarias de leer y escribir pero tomás le respondió no puedo escribir más he visto cosas ante las cuales mis escritos son como paja volvió a la sencillez extrema de su vida religiosa era dominico es decir pertenecía o formaba parte de la orden mendicante o de la orden de predicadores fundada en 1215 por santo domingo de guzmán y sólo dejó su retiro por obediencia al papa quien requirió su presencia en el concilio de león en el segundo concilio de león en 1274 se puso en camino pero poco después de comenzar el viaje enfermó y fue conducido a un monasterio allí pidió que le fuese leído todo el canto de salomón confesó sus pecados y murió el confesor dijo que su confesión había sido como la de un niño de cinco años santo tomás tuvo la inteligencia una inteligencia brillante en su época pero sin embargo reconoció con humildad que la profundidad del misterio de dios rebasaba los límites del entendimiento humano todo ser humano debe usar el don divino de la razón para tratar de conocer la verdad más aún el cristiano debe estar siempre dispuesto a dar razón de su esperanza a todo el que se la pida como lo dice el apóstol pedro en su primera carta en el capítulo 3 versículo 15 pero el último paso de la razón es reconocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan según blas pascal en su obra pensamientos en el número 466 dios es siempre el incomprensible y el inefable no obstante este reconocimiento no anula el resultado de nuestros esfuerzos para penetrar en los misterios de la autorrevelación de dios en su hijo jesucristo santo tomás dio ese último paso que completó su trayectoria sólo al final de su monumental y valiosísima obra teológica siguiendo el ejemplo del doctor angélico debemos evitar dos errores contrarios primero el error del racionalismo pensar que la razón humana es autosuficiente para conocer plenamente a dios sin el concurso de la fe al mismo tiempo pensar que la razón es el centro de todas las cosas y que por lo tanto es la única forma válida de arribar a la verdad lo cual es un error segundo el error del fideísmo pensar que la razón humana es absolutamente impotente para conocer a dios y que no puede fundamentar la fe cristiana pensar que por lo tanto la razón es insostenible es incapaz de hacernos llegar a la verdad y por ende a dios que es la verdad absoluta jesucristo nos revela el misterio de dios sin embargo debido a la finitud de la razón humana no podemos comprender plenamente ese misterio ahora conocemos a dios en forma imperfecta en la vida eterna lo veremos cara a cara la fe y la esperanza ya no serán necesarias pero subsistirá el amor como bien lo dice san pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 versículos 8 al 13 la iglesia mientras anhela la pronta venida del reino de dios y continúa en la tierra la misión del redentor no cesa de contemplar y estudiar los misterios divinos que conoce por la revelación el estudio teológico apoyado en la sagrada escritura y en la tradición viva de la iglesia permite comprender cada vez más profundamente a la luz de la fe la verdad revelada en cristo y por cristo conviene pues que los cristianos lean mediten y estudien asiduamente los libros sagrados para que adquieran la ciencia suprema de jesucristo como dice san pablo en la carta a los filipenses capítulo 3 versículo 8 pues desconocer la escritura es desconocer a cristo nos lo recuerda el concilio vaticano segundo en la constitución de verbo en los números 24 al 25 de verbo que significa palabra de dios en este canal a propósito de que hemos hablado de la importancia de la lectura meditación y estudio asiduo de las sagradas escrituras de la biblia tenemos un curso completo de los 73 libros que les recomiendo escuchar ahora bien la fe cristiana en dios no está basada en experiencias sensibles extraordinarias ni es un mero sentimiento religioso la fe cristiana tiene un fundamento racional los preámbulos de la fe que pueden ser demostrados racionalmente pero en sí misma es supra racional un modo de conocimiento que supera el alcance de la razón y al cual sólo se puede acceder mediante una conversión una reorientación total de la propia vida hacia dios esta conversión es entre otras cosas un cambio en el pensamiento sentido sugerido por la palabra griega metanoía empleada en el nuevo testamento para designar la conversión es un cambio en la forma de pensar de sentir de obrar de hablar la conversión tiene también una dimensión moral es una decisión de entregar la propia confianza y el propio ser a dios revelado en su palabra hecha carne jesucristo blas pascal escribió que el corazón tiene sus razones que la razón no conoce una persona que decide amar a otra puede relacionarse con ella de tal modo que la capacita para conocerla mucho más profundamente que antes es cierto que nadie ama lo que no conoce pero también es cierto que en cierto modo nadie conoce lo que no ama esto que ocurre siempre aunque en distintos grados se da eminentemente en el caso de la relación del hombre con dios la fe no es un mero conocimiento al que se puede acceder sin comprometer la propia vida involucra la decisión de arrojarse confiadamente en los brazos de dios de dejarse transformar por su gracia de amarlo de todo corazón en vano procurará conocer el misterio de dios quien no esté dispuesto a responder de esta forma al llamado de dios por eso es posible acumular mucha erudición erudición y tener muy poca sabiduría y a la inversa una persona puede ser inculta a los ojos del mundo y ser muy sabia a los ojos de dios porque la sabiduría estriba o está en hacer la voluntad de dios ruego a dios todo poderoso y eterno que por medio de su hijo jesucristo camino verdad y vida nos conceda crecer cada día en el conocimiento del único dios verdadero de quien procede toda verdad bondad y belleza y que este conocimiento nos impulse a amarlo cada vez más y a unirnos a él para siempre agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión in noticia veritatis proficere pax et bonum